Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario Al Punto. Buenas noches. La semana pasada tuvimos la presencia del representante del Banco Mundial en Al Punto y platicábamos sobre el desarrollo económico que ha tenido Guatemala en los últimos años y nos comentaba él, ha existido un crecimiento macroeconómico de la sociedad. Sin embargo, con esto no queremos decir que se ha disminuido la pobreza, al contrario, nos comentaba que estamos en uno de los países más bajos en desarrollo humano. ¿Cómo ven ustedes como empresarios, como industriales, este crecimiento macroeconómico? Bueno, efectivamente, el crecimiento de Guatemala comparado inclusive con algunos otros países de Centroamérica, exceptuando Panamá, pues ha sido un crecimiento muy bueno, arriba de un 4%, un 3.7, un 4.4% en los últimos años. Sin embargo, para que Guatemala realmente dé un brinco cuantitativo, un salto cuantitativo en mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, nosotros necesitamos estar creciendo arriba del 6% anual en los próximos 15 años fácilmente. Entonces, si bien es cierto, los indicadores son positivos relacionados a otros países, inclusive de Latinoamérica, no son los que nosotros debemos de tener porque nuestro nivel de retraso precisamente es muy alto. Y esto pasa por una ausencia de Estado tremenda, sobre todo en las áreas rurales del país, en las cuales vemos una falta de servicios básicos como salud, educación, seguridad, por mencionar tres. Entonces, sí creemos que hay un crecimiento, pero hay que hacer mucho más para generar condiciones, para que haya una certeza para la inversión. Mientras más inversión haya, va a haber mucho más empresas, mientras más empresas existan, va a haber más empleo formal, que es uno de los grandes retos que Guatemala tiene, que es vencer y reducir las altas tasas de empleo informal y de economía informal que existe en el país. Hay un mayor crecimiento en el tema del consumo, pero en inversión ha disminuido. ¿Es precisamente por estos factores, por la falta de certeza de seguridad jurídica y de otros temas sociales? En alguna medida sí, porque también se han incrementado las remesas, lamentablemente, digo lamentablemente por un lado porque son guatemaltecos que podrían estar acá trabajando, que están en el extranjero, particularmente que Estados Unidos, pero afortunadamente por otro lado porque entra e ingresa dinero que en muchos de los casos es para consumo, muy poco se va para el ahorro. Entonces, debiéramos de estar generando condiciones favorables para que los guatemaltecos no tengan que irse fuera del país, sino que para que realmente encuentren en Guatemala esas oportunidades. Pero mientras no hayan las condiciones mínimas de educación, de salud, de seguridad, definitivamente esos guatemaltecos van a seguir prefiriendo correrse el riesgo de ir al extranjero. Nosotros, por un lado y por otro lado, mientras no haya las condiciones claras y la certeza jurídica para que los empresarios puedan venir a invertir, ya sea locales o extranjeros, y con eso generar muchas más oportunidades de trabajo formal, no solo en las áreas urbanas, sino que en las áreas rurales, lamentablemente no vamos a alcanzar esos niveles que deseamos. Ahora, señor Cepeda, usted habla de algo muy importante, que también lo platicamos con el representante del Banco Mundial. Guatemala ha crecido macroeconómicamente. De hecho, somos de los países en Centroamérica que tenemos la más alta recaudación en el Producto Interno Bruto. Pero aquí viene lo interesante. Costa Rica, que tiene menos Producto Interno Bruto, la recaudación de ellos es mucho mayor que la de Guatemala. Cuando me habla de recaudación, me habla de recaudación fiscal. Recaudación fiscal. Entonces, de este Producto Interno Bruto, el porcentaje de la recaudación tributaria, que es lo que sirve para el presupuesto de la nación, es mucho mayor el de ellos para apenas 4 o 5 millones de habitantes. Mientras que aquí en Guatemala, nuestro nivel de recaudación está en el 11%, según los datos que se tienen, cuando en Latinoamérica el promedio está del 19%. Y nos decía él, el problema es que hay aproximadamente entre 60 y 68% de evasión del ISR y el 25% del IVA. Y aquí entran todos, desde guatemaltecos más simples hasta empresarios y grandes empresas. ¿Cómo podemos hacer aquí entonces para poder dar esa seguridad, educación, si no tenemos el presupuesto necesario? Bueno, buena pregunta porque el tema de los ingresos y la recaudación tiene varias aristas. En primer lugar, aquí el problema no es cuánto se recauda, sino qué es lo que se hace con lo que se recaude. Sea poco o mucho regular, no existen mecanismos de transparencia y existen altos niveles de corrupción. Para nuestro botón, lo que estamos viviendo en la estructura que se acaba de capturar, una estructura de corrupción en la SAT, una. Me imagino que debe haber más, no solo en la SAT, sino en otras instituciones. Entonces, pasa en primer lugar, porque qué es lo que se hace con lo que se capta. ¿Cómo se invierte? No hay transparencia, no hay claridad, hay niveles muy altos de corrupción. Hay un aparato estatal con unas condiciones laborales y con unos sindicatos, con unas prestaciones y con unos pactos colectivos que dan pena. Realmente eso es algo que absorbe recursos del Estado. ¿Cómo puede uno entender que hayan pactos laborales en algunos ministerios donde las plazas son heredables? No es por capacidad, es por sencillamente porque así son los honrados. Tienen 16 bonos, los dirigentes sindicales gozan de unas ventajas económicas que realmente están fuera de realidad. Entonces, existe no solo lo que se recauda, sino cómo se utiliza, cómo se transparenta y un aparato de gobierno exageradamente lleno de personas y creemos que debería ser mucho más eficiente, con un nivel de eficiencia muy bajo. Por otro lado, existe el tema de, ok, se dice que los empresarios no pagamos impuestos, lo cual es falso. La mayor cantidad de contribuyentes que pagan impuestos precisamente pertenecen al sector empresarial y no hablo únicamente de grandes empresas, existen medianas y pequeñas empresas que pagan impuestos. Por otro lado, el sistema tributario del país no es un sistema tributario amigable, al contrario, es complejo, es engorroso, es burocrático. Y lo que incentiva es a que el informal no quiera volverse formal. Y algunos formales mejor pasen a la informalidad. Porque, y lo hablamos en la última reforma fiscal que se hizo, se le hicieron muchos comentarios al gobierno en relación a no cómo había quedado en función de las tasas, sino que en su forma de implementación era complejo. Entonces, sí consideramos que la forma de pagar impuestos en Guatemala no es amigable y únicamente incentiva la informalidad. Y por otro lado, claro, claro que pueden haber empresas o llamadas a empresas que no cumplen o que van. Hemos sido suficientemente claros, nosotros desde el seno de la Cámara de Industria, de que si hay empresas que no cumplen con la ley, que les caiga la ley. Pero aquí viene también el sistema de justicia a hacer una labor muy importante. Porque si se encuentran empresas que realmente se siga el debido proceso y si se les encuentra culpabilidad, que se les caiga todo el peso de la ley. Pero tenemos el fenómeno del contrabando, que es la competencia desleal, que existe más grande para el sector empresarial en Guatemala. Y ahí no solo hablo del sector industrial, sector comercial, etc. El contrabando sufre, es el que hace que muchas empresas tengan problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Se capturan a una banda de cigarreros, a una banda de contrabandistas de gasolina, a otra banda de contrabandistas de azúcar. Recientemente a una estructura que estaba en la SAT. ¿Y qué pasa? El sistema de justicia resulta que viene, ah, les da medidas sustitutivas y lo saca a los 3, 4 días. Ustedes están conscientes de que podrían o hay malos empresarios, ¿verdad? Como hay malos en todos los sectores. Bueno, hemos visto las mismas iglesias, políticos, siempre hay personas que ejecutan bien y hay quienes ejecutan mal o que les gusta salirse de la ley. Definitivamente hay empresas que no cumplen con la ley, pues que les caiga la ley como les caiga la ley a cualquier otro individuo, sea del tipo de actividad económica o tendencia religiosa, política o cultural, la que tenga, pero aquí estamos hechos para que la ley se cumpla. Hay algo que nos llamó mucho la atención y es sobre el tema del diálogo, la disertación, que precisamente es lo que nos hace falta en Guatemala, según estas organizaciones y estas instancias internacionales. Nos vamos a ir a algunos mensajes porque cuando regresemos, quiero platicar de eso. Ustedes se han sentado en la mesa con los diferentes sectores y cuáles han sido las propuestas que como sector industrial ustedes han aportado para que esta situación, incluso la de corrupción, mejore y no merme aún más la situación de nuestro país. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí al punto. Estamos ya de regreso aquí en Al Punto con Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Señor Cepeda, diferentes instancias, así es, incluso hasta el Banco Mundial, Naciones Unidas, nos han puesto en la mesa de que de alguna manera ellos pueden colaborar en la parte técnica, haciendo estudios e investigaciones, pero que hacer crecer Guatemala o el desarrollo de Guatemala realmente nos compete solo a los guatemaltecos. Ellos no nos pueden decir qué hacer, sino que podrían dar una orientación y una ayuda técnica, pero al final quienes tenemos que decidir somos los guatemaltecos. Y ellos decían, hay un gran problema que ustedes tienen y es la falta de discusión. O sea, no se han sentado a la mesa a buscar soluciones o tal vez hay propuestas, pero hay sectores, pueden ser políticos, puede ser el mismo Estado o el mismo sector empresarial, que a veces no llegan a esa conciliación. ¿En qué fase vamos o qué han hecho ustedes como parte de ese desarrollo de Guatemala para llegar a una conclusión y que realmente busquemos el desarrollo del país? Porque ahorita, por ejemplo, estamos pasando una crisis. Yo insisto que detrás de todas estas crisis siempre hay una oportunidad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestra forma de pensar como guatemaltecos. Y eso no lo digo solo como... Esto lo digo como ciudadanos, no solo como representantes del sector industrial y no acuso a nadie. Como guatemaltecos, tenemos que dejar de quejarnos de todo, de echarle la culpa a los demás y de esperar que alguien más resuelva nuestros problemas. Si nosotros no somos parte de la solución, entonces tampoco seamos parte del problema. Entonces, creo que es esa actitud que tenemos a veces los guatemaltecos de criticar todo, tenemos que cambiarla. Dos, ya me voy después un poquito a lo que dicen estos organismos. Creo que no dejan de tener razón. Parte de lo que nos hace falta como guatemaltecos también es la tolerancia en distintos sectores. Poder sentarnos en la mesa a dialogar con algún otro sector que tal vez no piense como yo o no piense como mi sector, pero que el objetivo sea el mismo. Es el bien del país, no solo el bien de mis intereses. Poder sentarnos a dialogar y decir, bueno, ok, hago esta propuesta. Probablemente no es la perfecta. Perfecto es en el medio de lo bueno. Pero empecemos de acá y de aquí en adelante empecemos a ver cómo poder mejorarla. Algo de esto viví hace poco en la cumbre de las Américas en Panamá, donde estábamos con el presidente de Honduras y el grupo de empresarios de Honduras previo a la firma del protocolo del acuerdo de la Unión Aduanera con Honduras, donde habían algunos sectores empresariales de Honduras con algunos temores y entonces el presidente de Honduras decía, bueno, empecemos con esto y lo vamos mejorando sobre la marcha. La semana pasada en el Seno Cámara de Industria tuvimos una reunión con un grupo de empresarios también de Guatemala donde miraban algunas circunstancias que les preocupaban y ¿qué hicimos? sentar a los funcionarios para empezar cómo vamos perfeccionando un poco, pero no podemos pensar de que como esto me afecta a mí, entonces es malo. Yo también tengo que aprender a ceder un poco, a poder entender que hay alguien que piensa o algún sector que piensa distinto, pero no por eso no puedo pensar y no puedo pensar en un beneficio común. Hay propuestas que hemos hecho nosotros en alguna medida, los salarios diferenciados, algo que creemos que es necesario para el país, pero que un grupo de sindicalistas vino y le metió una medida legal y quedó suspendido. El tema del salario a tiempo parcial, creemos que es una gran oportunidad para tener fuentes de trabajo formal para amas de casa que puedan trabajar medio tiempo y que puedan dedicarse a su casa medio tiempo, para jóvenes que puedan estudiar medio tiempo y que puedan trabajar medio tiempo y generar una oportunidad sobre todo en las áreas rurales. El tema de los salarios diferenciados, por decir algo, también son formas de crear oportunidades. Usted me dice, vemos esta crisis que estamos pasando en Guatemala como una oportunidad. ¿Cuál sería la oportunidad aquí? Bueno, hay varias formas de ver esta oportunidad. Número uno, guardar la cordura. Guardar la cordura es entendemos y bajo todo el punto de vista vemos cómo se han generado distintos movimientos de protesta espontáneos, no organizados por ninguna institución, ni ningún color, ninguna forma de pensar, por una gran problemática y una gran decepción que existe en función de la clase política, de la ausencia de Estado, de los altos niveles de corrupción. Entonces, vemos en un parque central una manifestación de más de 15, 20 mil personas, por lo que pude apreciar, gente de distintas formas de pensar y creo que es una oportunidad para decir, bueno, juntémonos, guardemos la cordura, veamos qué es lo que le conviene al país, no es no solo sacar mi ira y manejemos el país con vista hacia adelante y a largo plazo. Eso es creo que lo primero. Lo segundo es una oportunidad para realmente hacer algún tipo de acción, de instancia, propuesta de un combate directo a la corrupción, de fortalecer el sistema de justicia, porque el sistema de justicia ahí de nada sirven operativos entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, las y si todo después se desvanece en el sistema de justicia. Esa es otra oportunidad que tenemos. Y sobre todo en el tema de la SAT también es fortalecer, reconstruir una reingeniería total en la SAT para generar confianza. Lo que más necesitamos ahorita es restablecer la confianza, no perder la cabeza, sí exigir contundentemente, pero exigir dentro del marco de la ley, porque debemos respetar la institucionalidad del país y sobre todo sí exigir, ya sea funcionarios públicos o sea personas que estén en algún otro tipo de sector que estén incumpliendo con la ley, que se les castigue, que se les compruebe, que se les sigue el debido proceso para que se les castigue con la ley. Lo peor que nos podría pasar es que este incidente que vivimos el 16 de abril pasado se vaya desvaneciendo, se olvide y de aquí a unos 3, 4, 5, 6, 10 años más vamos a tener nuevamente este tipo de estructuras en otra institución o por otro lado que eso nos va a generar nuevamente un estallido como estos y con otro nivel de frustración muy grande que nos puede llevar a un estallido social que no le convendría al país en estos momentos. Sí, porque este problema no es de ahorita, viene de años, de años, ¿verdad? Este tipo de estructuras ha existido siempre. Esto es como el seguimiento de la estructura moreno pues vemos inclusive gente que estuvo involucrada en la estructura moreno que estaba involucrada en la estructura. O sea, sí es algo que viene de atrás, no es algo de 3 años atrás. Esto tenía años. Qué bueno que se dio esta acción por parte del Ministerio Público de la CICIG y el Ministerio de Gobernación en lo que pudieron actuar pero que no se quede ahí. Si se quede ahí va a ser un nivel de frustración muy grande para la población y va a ser un nivel de seguir encendiendo la llama de algo que puede generar consecuencias mucho más dramáticas para el país. Banco Mundial dice es importante la participación ciudadana dentro de la fiscalización y supervisión de todo lo que se haga en el Estado. Esto implica también los diferentes sectores. Ustedes también me imagino que están dentro de esto pero están dispuestos a hacer una mayor presión y fiscalización también, señor Cepeda. Así es. Y ahí es donde el tema de la confianza muchas veces es el punto álgido de esto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque lamentablemente hay guatemaltecos a todo nivel que son víctimas de chantajes, de extorsiones, de cualquier acto delictivo pero que tienen el temor de denunciar. ¿Por qué? Porque hay un gran nivel de desconfianza y un gran temor hacia qué va a pasar si yo denuncio, si hago, si yo vuelvo. Entonces, cuando nosotros tenemos acercamientos con muchos de nuestros sectores agremiados o empresas de cámara de industria, les pedimos mucho que no solo se quejen, que también nos den evidencias para nosotros poder hacer de esto parte de la fiscalización y parte de la información que tenemos que soltar para que los procesos sigan. No queremos y tenemos la más mínima intención de ocultar nada de nadie. Al contrario, queremos una Guatemala con muchas más oportunidades de trabajo, de trabajo formal, de desarrollo al país y sobre todo en las áreas rurales y donde exista una mayor presencia del Estado, donde existe una mayor seguridad jurídica, donde existe un respeto a la propiedad privada y donde un respeto a la libre empresa. Señor Cepeda, ya para ir finalizando, ¿podríamos decir entonces que sí existe esa oportunidad de que en una mesa se sentaran los diferentes sectores del país a dialogar y a buscar esa solución? Esa es la oportunidad, la oportunidad que existe asumiendo un compromiso con madurez, dejando los intereses particulares, poniendo en frente los intereses del país y algo así como lo que sucedió en España hace muchos años con el famoso pacto de la Moclova, etcétera, hacer un plan de país y que esto nos sirva para realmente rescatar a Guatemala y no hundirla más. Y uno de los que deben ser sectores que aprendan más de esa lección es el sector político, del cual, insisto, existe muy poca credibilidad, muy poca confianza y eso es lo más importante, rescatar la confianza entre nosotros mismos los guatemaltecos. Y ya para finalizar, comienzo con la misma pregunta. Para que haya un buen desarrollo en un país se requiere de educación, de seguridad, de salud. Para esto también necesitamos de plata, de inversión en estos sectores. Usted está confiado que a medida de que exista esta certeza jurídica o esta certeza en seguridad y en otros aspectos, entonces, sí van a querer participar todos los guatemaltecos de los diferentes sectores, incluyendo los empresarios industriales y por supuesto aportar más. Definitivamente, yo creo que nosotros lo que hemos visto y Cámara de Industria de Guatemala ha venido promoviendo y ejecutando acciones como el Guatemala Investment Summit en el 2013, el año pasado hicimos el World Business Forum Latinoamérica, este año estamos por hacer el foro de competitividad de las Américas y seguiríamos haciendo este tipo de eventos que lo que hacen es promover a Guatemala y presentarle otra cara de la moneda de la que se presenta únicamente afuera que a veces suele ser negativa, solo la parte negativa, que no estoy diciendo que no lo tengamos, pero también tenemos muchas cosas positivas, soy un convencido y un creyente que Guatemala tiene unas grandes riquezas naturales, culturales, de ser humanos también, pero a veces nosotros mismos no hemos sabido apreciarlas, entonces, cuando hemos hecho ese tipo de eventos y viene gente de afuera e inclusive gente local dice, yo no sabía lo rico que es Guatemala, las oportunidades que tiene Guatemala, es más, me doy cuenta que Guatemala es mucho mejor de lo que oigo afuera o adentro, entonces, eso nos ha dado cuenta que existe el deseo, lo que se necesita son la confianza para que ese inversionista pueda atraer sus inversiones, pueda atraer más empresas y por lo tanto más empleo y que por otro lado también los habitantes y la población en general pueda empezar a ver que esos impuestos se invierten en carreteras, hospitales, mejorar la calidad de la educación y otro nivel de cosas de infraestructura y que la corrupción se está saliendo y se está reduciendo, pues con eso se va a ir recuperando la confianza y estoy seguro que más guatemaltecos van a querer pagar más impuestos. Muchísimas gracias Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria y creo que este va a ser un tema que vamos a seguir tocando aquí en Al Punto para conocer los diferentes sectores, su postura y que al final de cuentas lleguemos a la conclusión de que necesitamos discutir, necesitamos reunirnos para buscar ese desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que me tienen las órdenes. Muchas gracias. Gracias. A ustedes los espero el próximo domingo. ¡Gracias!